Con el vito, 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 con el vito, vito va Con el vito, 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 con el vito, vito va No quiero que me guíe, que me pongo colorado No quiero que me guíe, que me pongo colorado No quiero que me guíe, que me pongo colorado No quiero que me guíe, que me pongo colorado No quiero que me guíe, que me pongo colorado No quiero que me guíe, que me pongo colorado No quiero que me guíe, que me guíe, que me guíe, que me guíe No quiero que me guíe, 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 que me guíe ¡Gracias!